Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a hablar de los orígenes y la historia de PHP. Antes de empezar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan.ua.es y a través de mi cuenta en Twitter arroba sergiolujanmora. Los orígenes de PHP se remontan al año 1994, cuando Rasmur Lerdov, un ingeniero especializado en diseño de sistemas recién graduado de la Universidad de Waterloo, en Canadá, quería publicar su currículo en la web. La web había nacido sólo cuatro años antes, y muchas de las cosas que hoy en día consideramos normales en aquel entonces ni se imaginaban. La única tecnología que existía para crear páginas web dinámicas era CGI, que era una tecnología muy básica que permitía la ejecución de scripts, pequeños programas, a través de una página web. Así que Rasmur Lerdov desarrolló un conjunto de programas CGI escritos en C para ayudar a publicar su currículo. En realidad, lo que Rasmus quería hacer era rastrear las visitas que recibía su currículo, y controlar el acceso a ciertas partes de su currículo en función del dominio del visitante o de una contraseña. Y ahí nació PHP, aunque inicialmente se llamaba Personal Home Page Tools, o de forma 0, y lo anunció en un foro de programación de CGI. Afortunadamente existe un museo de PHP, y podemos rescatar el código de versiones antiguas. La versión 1 no era más que un conjunto de scripts programados en C que realizaban ciertas funciones específicas. Podemos echarle un vistazo al código y comprobar que no hay mucho misterio. Por ejemplo, aquí tenemos la función que genera la página web que solicita un correo electrónico y una contraseña para acceder a una parte del sitio web. Y aquí tenemos el código que permitía insertar unas variables en las páginas web para incluir cierto contenido dinámico, como la fecha, un contador de visitas, o la fecha de la última modificación de la página. En los siguientes meses PHP sigue evolucionando, y cambiando de nombre. El lenguaje evoluciona, pero sigue siendo molesto porque el código se tiene que escribir dentro de comentarios de HTML, como podemos ver en este pequeño ejemplo. En abril de 1996 se publica la versión 2.0 Beta, que no será definitiva hasta noviembre de 1997. Finalmente, junio de 1998 marca un punto de inflexión con la publicación de PHP 3.0. Andy Guzmans y Tsip Suraski, en colaboración con Rasmus Lerdov, reescriben el analizador de PHP y le cambian el nombre al definitivo PHP, que es un acrónimo recursivo. En mayo del año 2000 aparece la versión 4, y en julio de 2004 la versión 5.0. ¿Y qué pasa con la versión 6? Se habla de ella desde hace años, pero su fecha de publicación ha sido pospuesta, ya que PHP 6 debe incluir un soporte completo de Unico, pero los desarrolladores están teniendo más problemas de los esperados para incorporar el soporte completo. En la actualidad, PHP es un lenguaje muy popular para el desarrollo web. Si consultamos el índice TIOB de popularidad de los lenguajes de programación de marzo de 2013, veremos que PHP se encuentra en la sexta posición. Pero cuidado, este es un índice de popularidad, no de uso o de número de programadores. Y ya para finalizar, te recomiendo la lectura del artículo Scripting the Web with PHP de Rasmus Lerdov, publicado en la revista Linux Magazine en julio de 2001. Claro está, desde 2001 el lenguaje PHP ha evolucionado bastante, pero es interesante leer este artículo ya que se puede considerar que es un documento histórico. Además, te recomiendo que veas este vídeo en el que Rasmus Lerdov nos habla de la historia de PHP, de sus trabajos actuales y del futuro de PHP. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al desarrollo web, que está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención.